¿Cómo hacer para vivir tranquilos en un mundo donde nadie quiere ver que hay necesidad y falta de Dios? ¿Cómo hacer para que entiendan todos que el pecado mora a nuestro alrededor y nos quiere apartar de su gran amor, de su gran amor? Y que nos volvimos si no advertimos que lejos estamos de su corazón, que por Dios vivimos y que arrepentidos tendremos su perdón y su misericordia y su salvación. ¿Cómo hacer para que en sus oídos oigan la verdad que siempre permanece fiel y que hay libertad solo en su poder? ¿Cómo hacer para que le respondan con cariño y con mucho interés? Y que nadie más confíe en su fe, confíe en su fe. Y que nos volvimos si no advertimos que lejos estamos de su corazón, que por Dios vivimos y que arrepentidos tendremos su perdón y su misericordia y su salvación. Y su salvación. ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! Y que nos volvimos si no advertimos que lejos estamos de su corazón, que por Dios vivimos y que arrepentidos tendremos su perdón y su misericordia y su misericordia y su salvación. Y que nos volvimos si no advertimos que lejos estamos de su corazón, que por Dios vivimos y que arrepentidos tendremos su perdón y su salvación. Y su salvación. Y su salvación. Tendremos su perdón y su salvación. Y su salvación. Tendremos su perdón y su salvación. Y su salvación.